Allá, ahí empiezan a salir las luces, así hacen el latest show y tiran Aquí la vamos a acercar, aquí de noche a ver cómo se miran Ahorita ya ha empezado el show de luces, miren nomás ¡Wow! ¡Qué rollo mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy les voy a estar mostrando cómo celebran los gringos aquí en Estados Unidos El día de Memorial Day Memorial Day es para hacerle un homenaje a las personas que están muertos en guerra, a los caídos Y por eso es que ahorita ponen acá muchas banderitas como ven aquí Y es una celebración, es como celebración porque es en memoria pero sí es como celebración Porque aquí la gente toma sus vacaciones, tres, cuatro días y se ponen a celebrar aquí Andamos el día de hoy en un parque muy conocido que se llama Stone Mountain Allá está arriba el parque y aquí hacen un show de luces en la noche, tiran muchos luces de pirotécnicas Se pone muy bonito, así que en el video de hoy les voy a estar mostrando cómo celebran los gringos Aquí es como celebración pero es conmemorar a los caídos en guerra Más que todo miren ahí está la bandera de Estados Unidos, qué chulada Así que acompáñenme a ver este video, ahorita les voy a seguir grabando todo lo que hay aquí Con lo que hacen y pues quédense a ver hasta el final y nos vemos Acompáñenme a ver este video y vámonos Bueno amigos ya venimos aquí al lugar donde van a hacer el show de luces Y miren nomás, qué barbaridad de gente Y es que no hay tanta gente como cuando no había coronavirus Había muchísima gente pero ahora sí hay, hay más o menos Miren nomás, toda esta gente que ven aquí están esperando para el show de luces El show de luces lo tiran allá, 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 ahí empiezan a salir las luces Así hacen laser show y tiran luces de pólvora Y ahí están los caballos dibujados, miren qué chulada Pero caballos así como lo ven está altísimo, eso está altísimo ahí Está bien alto Y allá arriba también hay gente, pero está bien alto esos pinos que ven allá están bien altos Todos los espacitos están marcados, acá hay quien tiene su espacio Tiene su cuadrito, acá hay quien Y así pues mi gente aquí ahorita vamos a ir grabando aquí Vamos a esperar el show de luces Mientras lo esperamos Vamos a ir a comprar algo de comida Vamos a ir a comprar algo de comida a ver si encontramos algo ahí de comer Y aquí, este parque, todo esto aquí antes no se pagaba Todo esto que está aquí antes no se pagaba, antes era gratis Pero ahora se paga 20 dólares por todas las personas que vengan Y le ponen aquí un brazaletito, miren más Y pues ahorita vamos a ver qué hacemos aquí para esperar el show de luces Así que vámonos Ahorita venimos aquí a buscar los cuadritos Porque como todo está marcado Entonces vamos a buscar aquí Queremos quedar allá un poco enfrente Siempre que venimos los quedamos arriba Pero ahorita nos vamos a quedar enfrente A ver si encontramos uno Ok amigos, miren aquí tenemos el cuadrito Este cuadrito está vacío Pues entonces aquí nos vamos a quedar Y bueno amigos, ya estamos aquí en el cuadrito que vamos a agarrar Aquí ya estamos parados en el cuadrito Miren nomás Y allá para arriba hay muchísima gente Y para abajo también Aquí ya estamos a mediación A mediación de la piedra Aquí está cerca Aquí la vamos a acercar Aquí de noche a ver cómo de míranla Mira ahí van los teleféricos Esos son los teleféricos para subir para arriba Mi amigo, ahí va un tren también Aquí pasa un tren Ahí va abajo Y no hay mucha gente Ese tren le da vuelta a toda la montaña Y ahí se sube la gente Y bueno mi gente Ahí vieron unas Ahí vienen unas tomas con el dron Ahí le estuve tomando Y si ven de arriba Se ve cada espacio Cada cuadrito que tiene la gente Ahí su espacio separado La distancia que tienen aquí Ya no es como antes Antes todo este plan Que ven aquí con el dron Antes estaba toda la gente Que no le cabía ninguna otra persona Pero ahora Toman la distancia Y miren aquí ya Hay una banderita de Estados Unidos Que ahí me la dieron Con las entradas y los pases De estos nos dieron una banderita De aquí de Estados Unidos Miren nomás Qué chulada Bueno amigas Aquí venimos al área de comida Aquí es como un pueblito Y ahorita vamos a comprar algo de comer Miren nomás Qué gentillo anda Ahí anda mucho sin mascarilla Ok Aquí venimos al área de comida Miren nomás Qué gentillo Qué gentillo Comprando comida Acá vamos a hacer pol aquí Vamos a comprar una coquita Miren la coca Porque esta tiene más sabor Bueno amigos Miren aquí ya Ya compramos el Aquí la cena Puro Chicken Tenders Capita Ahí miren Me compré una pizza enorme Una pizza enorme Y en lo que estuvimos haciendo cola Se nos oscureció Ahorita como ven Ya todo oscuro Ya se oscureció aquí Ya Miren nomás Como se ve ya aquí La gente Ya se oscureció Ya Ahorita vamos a A comer aquí Y aquí ya tenemos La cena Y en noche Ya son Ya son las 9 Y ahí que ahorita Les grabo cuando comience El show de luces Vámonos Comenzó el show Ahorita ya empezó el show de luces Miren nomás Wow Se ve como que se cae Se ve como que los caballos Lo ponen a bailar Miren nomás Miren nomás Qué sencillo Miren ahorita Están pasando acá En la pantalla Muchos dibujitos Pasan mucha historia Y aquí está Sin ir Miren nomás Ahorita están pasando Un poquito Como de la historia De Georgia Ahorita están pasando Unas tremendas llamadas de juego Miren nomás Wow Tienen unas tremendas llamadas De juego Que tiran ahí Amigos Ahorita van a empezar A cantar el himno De Estados Unidos Esto es el himno De Estados Unidos Toda la gente está de pie USA USA Estamos en la USA Empezaron las luces Ahora sí Ahorita nomás Ahora ya empezaron las luces No está siendo solo Mero bueno Wow Oh wow Tomas Wow 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 ¡Suscríbete! Wow, que barbaridad, se acabó Toda la gente está aplaudiendo porque ya se acabó Ya acabó, ya prendieron las luces Ya toda la gente ya se está yendo No se ve porque está oscuro Ahí toda la gente ya se va y nosotros también ya nos vamos Y bueno mi gente aquí ya vamos de salida Aquí va toda la gente Y bueno mi gente ya vieron el show de luces Espero que les haya gustado Hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado este video Y si les gustó suscríbete a mi canal Compártelo, deja tu like si todavía no lo has hecho Suscríbete a mi canal y nos vemos pronto en un nuevo video Adiós Chau 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 Chau